Para dicho trámite es necesario contar con QUIT. La mayoría de ellos, si son empleados en relación a dependencia o son consumidores finales, no tienen QUIT y es necesaria la conversión de QUIL a QUIT. Una vez que contamos con esa conversión, necesitamos tener clave fiscal nivel número 2 en adelante y luego tener constituido nuestro domicilio fiscal electrónico que es el medio de comunicación que tiene la administración gubernamental con el contribuyente. Una vez que están esos tres requisitos, es necesario e indispensable declarar la CBU de la cuenta bancaria donde se van a hacer efectivos esos reintegros. Es un trámite sencillo, pero siempre es necesario que consulten con un profesional en ciencias económicas, que es una persona idónea para poder asesorarlos financiera, patrimonial e impositivamente.